¡Suscríbete al canal! El enlace Steam, coño, al juego en Steam Pues si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos y tal Para que Steam os avise en cuanto se pueda, pues, reservar, comprar, lo que queráis Está en pre-alpha, ¿vale? Es una demo pre-alpha, muy early, ¿vale? Es algo muy, muy early Que posiblemente encontremos bugs, algún problema de animaciones, lo que sea, ¿vale? Play demo Me lo pasó anoche a ladar por el Discord Y me llamó un... ¡Qué flipas la atención! Dije, ¿qué está pasando? It feels like someone's playing a bowling game inside my head Dice, parece que alguien está jugando a los bolos en mi cabeza Vale, pues, mi cuerpo, lo que tú quieras ¡Eh! Lo pasó sin querer Bueno, que nos da bastante igual, ¿no? La historia A mí por lo menos Cuando salga el juego completo Pues Nos entraremos un poquito más Que sí, que sí Muy bien Estáis perfectamente Pixel art En primera persona ¿Esto es un art droid? Vale, no he visto uno desde la guerra, no sé qué Vale, fantástico Empezamos aquí ¡Vale! ¡Eh! Podemos hacer un dash Tanto hacia adelante como hacia atrás Se va gastando la energía que se recarga en pantalla Ok Vale, le falta un poco Esto era lo que decía yo Le falta un poco de esto Un poquito más, de hecho 1 con 8 Vale, perfecto, ¿no? Movilidad del personaje Ok ¿Podemos sprintar? Podemos sprintar Fantástico ¿Qué más tenemos? Me recuerda mucho A Dead Space En serio, ¿eh? Que es un juegazo de EA En tercera persona Un survival horror en el espacio y tal Pero me recuerda mucho Dead Space no es en primera persona Pero este juego me recuerda un poquito a él Tenemos habitaciones Vale Equipamiento De acuerdo ¿Qué es esta sala? Teletransportador ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Me ha llevado un piso nuevo? ¿Lockdown de qué? Ah Eh, hay que bajar un poco el volumen ¿Eh? Vale ¿Puedo cargar el ataque? ¡Dios! ¡Está muy alto! Ahora lo bajo, gente Tranquilos Ah, hay que recuperar energía Vale, hay que recuperar energía Vale 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 Un momento, un momento Que no tiene opciones de volumen Así que voy a bajarlo en el mezclador Eh... Dark Bears 60% Ojito Contenedor Que guapo Módulo antibiótico Incrementa SP Shot Healing by 5 Ah, vale Ah, vale HP Shot Healing La vida que me recupero disparando O algo así O simplemente La vida que me recupero En general Supongo que es la vida que me recupero En general Hay algo rojo aquí Ah, vale Era como un objeto ahí Simplemente Vale Vale, más enemigos Ahí va Que feos son, coño Eh, tanquean muchísimo Vale, puedo dar un golpe Cargo el ataque Atrás Estoy muy tocado, eh Vale Atrás Joder Estoy muerto, eh Vale Ah, que queda otro Un momento Ataco y pa' atrás, eh Madre Lo que tanquea este Musical ammo Full Ah, que quedan más Si rompo esto Que... Hey Bella durmiente Pensé que sería Vale, que Ahí ven más Vale Tu propio cuerpo Bla, bla Que sí, hombre Que sí Una vez mueres Vuelves a aparecer En el mismo sitio, ¿no? Ok Vale Me han reventado Es que me han hecho polvo Pero ¿Por qué esos enemigos Eran tan fuertes, tío? Pero que lo que quería decir Es que pensé que el barril Tendría tiempo de explosión ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo llego aquí? Supli no sé qué Ah, vale Hackear Joder Me cuesta mucho esquivar Ataques Vale, son contenedores De munición Simplemente Aquí está cerrado ¿Pero puedo hackearlo? Puerta abierta Con una... Con una llave Con una keycard Ojo Oye, si me das un armadista Vale, tengo la espada Esto quería llorar Si me das una pistola Estaría de puta madre Toma Para que llores Me confunde un poco Que el daño que realiza Sea verde ¿Sabes? ¿Sabes? Espérate Me gustaría que el daño que realizara Fuese blanco Quedaría un poco más claro ¿No? Reacción en cadena ¿Ya? ¿Sabéis? Que el daño que realice Fuese blanco Estaría mucho mejor Porque cuando veo el verde Digo ¿Me estoy curando? Pegándole Pero hostia Que no te estás curando Voy con la pistola Ahora Vale, fácil ¿Dónde está el que queda, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Hay altura! ¡Coño, que malo soy! Vale Cocoon Vale, en el Cocoon simplemente hay munición y cositas, ¿no? Están estas gemas Que voy cogiendo Que supongo que será una especie de moneda Luego tengo también otra que pone 130 ¡Que no sé qué es! Vale, revienta, crack Buenas, heria Cinerillo ¿Boss? Vale ¿Puedo ver el mapa? 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 ¿Puedo transportarme? A ningún lado, ¿vale? ¡Ojito! ¿Qué es esto? Amplificador de impacto Incrementa el daño del arma un 15% Let's go, ¿no? Vale ¡Qué guapo! Ah, pero aquí Quito lo mismo No me jodas Hago el mismo daño No me jodas ¡Ay, socorro! ¡Coño, que no le pego ¡Coño, que no le pego! Por cierto, no tiene autorrecarga Por lo que veo, eh No tiene autorrecarga, tío Tienes que darle tú a recargar Si no, el personaje se queda Clac, 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 clac ¿Sabes? Perdón Vale, seguimos Mira, estas dos habitaciones Se conectan ¡No tengo munición! ¿Cómo que no tengo munición? ¿Quieres recargar? Mira, estas babosas Son débiles al melee Pero estos son mucho más resistentes Toma, 20 A ver si me entero Ah, vale El rayito es la bala de esto Ok 600 es el otro tipo de arma Vale Otro tipo de arma Cofrecito Spring Joints Incrementa la altura del salto, ¿no? Es una cosa que me motive mucho, la verdad Para abajo Recto El teleport Vale, el teleport seguramente era Siguiente zona ¿Entendéis? Por eso me reventaron Porque fui a la siguiente zona Cuando no debía Es que no tiene ni arma Cállate, puerco Joder, es muy fuerte este Está arriba la amenaza Está arriba la amenaza Es un munición otra vez, tío Se me acaba la munición muy rápido No sé por qué he sacado la munición tan rápido Tenía ciento y pico Eh ¿Qué es esto? Incrementar la vía máxima en 20 Vale, pero ¿cómo me puedo curar? Me gustaría poder curarme, tío Es que no sé cómo curar A ver Cuando a ver si había controles o algo Ah, mira, la linterna Puedo encenderla y apagarla ¿Eso qué es? ¿Es un cofre? Es un cofre, cabrón Espérate Eso también De verdad, tío Pero si no le pegué a eso Joder Estoy en la mierda, eh ¡Ole! Speed amp Incrementa la velocidad de ataque, ¿no? 15% Uh Y... Espérate ¿No había más por aquí? Aquí HP shot full ¿Pero cómo me curo? Ah, con la... Me curo con la C, creo Vale, vale Es que eso no lo pone por ningún lado Otro cofrecito Damage booster Incrementa daño al arma un 10% Vale Thank you ¿Hay más cofres? Ni idea No les haces nada a estos cabrones Ah, que tienes que entrar Tienes que entrar obligatoriamente O el... O el... Te mata Hay un vapor ahí que te mata O sea, estás obligado a entrar Escúchame ¿Y qué hago con todas las gemitas que estoy consiguiendo? ¿Hay progresión de algún tipo? ¿Desbloqueas cosas? ¿Compras cosas? Porque tengo monedas Pero no sé qué hacer con ellas A ver aquí No No, parece que no Ni idea si hay algún tipo de progresión, eh Así consigo un arma mejor Toma, Dotto Joder Porque a veces pego más Y a veces menos Cuidado Monición, ok Porque ya vine Lockdown Joder En la boca, bobo Suplend rate Eso te da cositas Bueno, a veces A veces te da cositas Curación Bla, bla, bla Así consigo un arma distinta Un rifle Un escopeta Vale Vale, tontitos Arma ¿Dónde está el enemigo, coño? ¿Dónde está el enemigo, coño? Ah El teleport Por ahí no todavía Vale Vale, facilito, ¿no? Estas primeras fases Sencillo Pero siempre puedes bloquearlo Mega cofre Esta hace más daño, creo, eh Oh, y además es de la muni... De la otra muni... Vale, 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 vale Bien, un arma diferente, tío Estupendo, coño Mirad esta arma 600 Consume 10 Por bala, eh De locura A ver aquí Mira, tengo para Un chute Claro El objeto de antes Lo del healing shot Más 5 Es esto El chute ese Counterweight Incrementa La velocidad de ataque Y el daño Un 10% Joder El ítem más guapo, ¿no? ¿Tienen rarezas? Supongo que el color, ¿no? Fácilito, ¿no? Por ahí Vale Damage booster MK2 25% Pero, ¿cómo los uso, tío? Ah, hay que equipárselos La puta que me parió Qué malo soy, tío Hay que equiparlo, tío Soy imbécil Ya sé yo ¿Por qué no funciona El booster de daño? Hay que equiparlos El teleport Vale Piso listo ¿Habrá bosses, tío? Juego con el sonido de las puertas, tío Vale Vámonos Esa rumba mejor, ¿eh? Ya he aprendido a jugar Ya me sé curar Ya equipo las reliquias Ves, tienes que entrar Porque ahí dentro Empieza a salir como veneno Lo que pego ahora, ¿eh? Sí, la munición vuela, tío La munición vuela, tío A ver, habrá bichos aquí abajo, ¿no? Ah, la bocilla es esto Vale Cofecito Antibióticos Es lo que mejoraba La curación Es lo que mejoraba La curación Y cómo me lo quiero Ah, vale, aquí Ok Qué guapo, tío Otro damage booster Este es un 10% solo Aquí no me lo voy a poner No Se la voy a poner la espada Pero es que eso Eso no No te lo explican No hay un tutorial Que te explique nada de eso ¿Sabes? Tienes que aprenderlo Lo cual tampoco es tan malo, ¿no? Oye, dame algo pa'l cuerpo Booster de circulación ¿Qué es esto? Incrementa el shot Vale Gracias Tengo la munición azul a tope, tío Buen shot Otro booster de circulación Vámonos Hacen falta más variedades de habitaciones Las incluirán, supongo En el juego final Más variedades de habitaciones ¿Sabes? Tiendas o algo Quita el medio bobo Boom Estrategia, chicos Estrategia Vale, ¿por aquí habrá algo? ¿En el centro? No El dodge este no lo uso casi nunca Tanquean un montón esos tíos Tanquean demasiado Tanquean un montón Por aquí arriba hay algo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Un volador? Ah Venga, tontito Desbloquear Venga, cofre Esto es un arma, ¿no? Doomrazer Daño 3 Pero tiene un montón De módulos de ataque Cuidado Vale, hay que probarla Hay que probarla, ¿eh? Oh, dame munición del arma, tío Vale, teleporte al siguiente nivel Hostia Ataca muy rápido, ¿eh? Coño de la madre Ataca rapidísimo, tío Está roto Está roto, en verdad, ¿eh? ¿Otra arma? Hay una mejor atocha de algo Uh, blaster rifle Blaster rifle Prefiero esto, tío Prefiero esto Está roto, ¿eh? Bueno, podría No, pero es que esto quita muy poco, ¿no? 5 Y esta quita 12,90 Bueno, claro Tiene los módulos puestos Pero no puedo tener dos armas Del mismo De la misma bala, ¿sabes? ¿Qué es esto? Incremental Vale La velocidad 20% Ustia, más velocidad Para esto, ¿no? Si ya de por si es rápido De cojones Vale Eh, me gustaría saber Si hay bosses Next level, babies Vámonos Boss fight ¿No? ¿Cómo dispara, tú? Ah, se me acabó la munición Bueno, no se acabó Hay que recargar simplemente ¿Ya? Ole Toda la vida entera Somos buenísimos, coño Somos buenísimos, coño ¿Eh? Vale Armor pads Incrementar la vida máxima en 5 Vale Mientras no me den algo mejor Otro teleport, tío Y una sala de armas No key cards Ah, ya no me quedan Ah, son las violetas Las llaves violetas Que vas consiguiendo Vale Madre Qué hostias pegan, tío No me quedan balas No me quedan balas Toma, bobo No me quedan balas No me quedan balas Estupendo ¿Cofrecito o algo? No Coño Ah, por aquí vine Ya sé yo, otro teléfono Por ahí vine Tanquean Tanquean mucho esos tíos, eh Tanquean demasiado, tío Muy tanques Muy, 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 muy tanques Hay que hackear esto Ya estaría, ¿no? Cositas, cositas Curación ¡Eh! Una keycard Vale, podemos abrir aquí Un lock ¡36! Es muy buena, ¿eh? Podemos sustituir esto Es una escopeta, tío Esto es para ir a melee ¡Ah, tío! 39 48, tío La pistola es mejor porque... A ver, atacas a distancia, ¿sabes? Bueno, vamos a probar la escopeta No puedo llevarme las dos cosas Reinforce Incrementa la vida máxima en 10 No me quito esto ¡Bof! Lo que pego Hace buen daño, ¿eh? Es muy grande este piso ¿Se ha pegado? ¿Pegué? Claro ¡Ah! Vale Es que no le he dejado recargar No muere Ah, 16 Creí que le da 100 y pico Esta escopeta no me mola nada, ¿eh? Creo que voy a recuperar mi pistola Creo que voy a recuperar mi pistola, tío Aumentador de fuerza Incrementa el daño del arma un 20% Le voy a poner a este 3,9 Espera, nos metemos un G al tochete Cogemos esto Bueno, este piso es muy grande, ¿no? Esta arma es Dios El rayo este es Jesucristo, tío Ah, estoy arreglando Ah, estoy arreglando Ah, estoy arreglando Loco, loco, lo que tanquea ese What? Un momento Vale Vale, tiene que haber un cofre Ahí Una keycard Nice Force augmenter de esos Force augmenter de esos Hay algo rojo en el mapa, ¿lo veis? Los puntitos Más cofre ¿Qué es esto? Un salto extra Daño del arma Daño del arma 20% 4,2 Esto es un 10% Solo 25 Vale Prefiero la pistola, tío Prefiero de lejos la pistola Vamos Así que Voy a recuperarla ahora Porque no me convence nada La escopeta, tío La vía máxima en 20 Pues me lo pongo aquí Creo que estaba aquí La pistola Ahí está No sé Débame mi pistola Daño un 25 Y esto también Vale Débame mi pistola Que está mucho mejor Tenemos una keycard El piso siguiente Dime que es el último ya, ¿no? Porque está un poco largo Y un poquito repetitivo, ¿eh? Vale La misma arma, tío ¿Puedo destruirla o algo o no? No me lleves a otro piso normal, por favor ¡Cuidado! Tenía que haber un boss, por cojones Tenía que haberlo O sea, pero he venido muy tocado ¡Ah, no! Es un boss Ha superado la demo O sea, es un boss Pero no... ¡Mierda! Es un boss Pero... ¡Ah, mierda de puta! No podía... No podía enfrentarlo ¡Qué pena! Eh... No me ha pasado la demo Cojonudo Me ha gustado mucho Sí que se hace un poquito repetitivo el final Y... Me han faltado... Más habitaciones distintas Porque estaba la habitación del cofre Del supercofre Que son las armas Habitaciones de combate Y habitaciones de teleport No he hecho nada con los fragmentos que me han dado Yo pensé que podía mejorar el personaje o algo Seguramente en la versión final se pueda Vaya habitaciones distintas Que te den, yo que sé Altares de beneficios Tiendas Etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero oye Me ha gustado mucho lo que he visto Y la fórmula la tienen Tienen la fórmula, tío Tienen una fórmula muy buena Un FPS roguelike Bonito de ver Bonito de jugar O sea, cómodo de jugar Sinceramente tienen que pulirlo Pulirlo al máximo, ¿vale? Espero que os haya gustado Lo tenéis vosotros en la descripción Si lo queréis jugar Y poco más Dejad un like si te ha gustado Chao ¡Gracias!